a la Basketball Champions League Américas, donde Venezuela, representada por gladiadores de Anzuategui, estuvo participando y justamente la unidad de noticias Globovisión Deportes dijo presente en la caldera del Diablo para traernos todos los detalles. Anoche, lamentablemente, nuestro representante cayó ante Halcones de Chalapa de México y Félix Mendoza nos trae los detalles. Con sabor agridulce, así cerró esta segunda ventana de la Basketball Champions League Américas para los locales gladiadores de Anzuategui, luego de ceder 74 por 92 ante Halcones de Chalapa de México en el gimnasio Luis Ramos de Puerto de la Cruz. A continuación, todos los detalles de este compromiso. Ahora, la tercera ventana de la BCLA comenzará el próximo 7 de febrero en México, específicamente en la ciudad de Chalapa, donde gladiadores de Anzuategui buscará su clasificación a los cuartos de final de esta competencia continental. Desde el gimnasio Luis Ramos de Puerto de la Cruz en Deportes, Félix Mendoza, Logo Visión. Muchas gracias, Félix, por tu reporte desde Anzuategui, hablando justamente de lo que fue esa derrota de gladiadores ante Halcones. Pero revisemos a continuación qué tuvo que decir el técnico del equipo venezolano, Daniel Ceboane, y también Paco Olmos, coach del equipo mexicano. A continuación. Creo que caímos en el juego de Halcones, fueron muy físicos, nos forzaron a jugar. Muy sucio, sucio en el sentido de que no jugamos con libertad y chocamos mucho contra ellos. Nos presionaron la pelota y cometimos un montón de errores, nos hicieron jugar un poco más lento y los tiros que conseguimos abiertos no los pudimos meter. Hay que tener en cuenta también que este es un equipo completamente nuevo, cambió ocho jugadores, se pusieron muy bien. Y creo que fue la parte de que no pudimos resolver en ofensiva, con pase y con los tiros abiertos, este partido.